John Sobrino es como un hermano, tuvimos la misma formación en Alemania, trabajamos juntos el tema de la cristología, Jesucristo el liberador, y yo había recibido una invitación de Tailandia para dar un curso, un cursillo sobre cristología. Como mi inglés es malo, porque tengo rabia del capitalismo, dije, John Sobrino habla muy bien inglés, fluentemente, invítelo a él. Y lo han invitado y ahí fue. Y fue exactamente el momento, algunos días después, que han asesinado toda la comunidad. Y él recibió un choque tan grande que por más de un año no conseguía volver, porque sabía que la sangre de los hermanos la amaba en la tierra. Y él sentía un dolor que no tiene tamaño. Gracias. 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 Gracias.